¿Qué tal mi gente? Bueno pues Fabiola por lo visto ha reaccionado a esa noticia bomba la cual se informa de que Bertín Conforne va a ser padre con 69 años su chica de 32 pues está esperando un bebé, lleva tres meses de gestación y bueno por lo visto parece ser que ha reaccionado de alguna manera vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho o qué es lo que ha expresado Fabiola Martínez como sabéis es su anterior pareja, su anterior mujer con la cual tiene dos hijos que son los más pequeños hasta ahora y bueno al final es una noticia que bueno va a recibir en tal caso a esos dos hijos que tienen en común pues a un hermano o una hermana nueva aparte de los hijos mayores que tiene Bertín que tienen la edad de su novia también hay que decirlo ¿no? La noticia de que Bertín Conforne y su novia a la modelo Gabriela Guillén están esperando su primer hijo en común ha pillado por sorpresa todo la verdad que sí ¿eh? yo ya lo dije en el vídeo del canal secundario que estoy flipando con la noticia tanto en cuanto no sé si recordáis las críticas que recibió Ana Obregón por la edad para mí me parece un acto egoísta por parte del padre en este caso porque al final la madre joven y bueno va a llevar una vida paralela ¿no? le lleva 32 a 33 años pues bueno perfecto pero Obregón 69 para mí es egoísta a lo mejor cuando tenga 12, 15, 10 como muchos 20 su padre va a ser o muy viejo o no va a estar ¿no? entonces esa carencia la va a tener ahí cuando normalmente pues bueno la media está en que tú veas a tus padres hasta que tú tengas 40, 50 hasta 60 incluso ¿no? eso va a ser casi un mito si eso ocurriera ¿no? tendría que tener Bertín yo que sé 130 años ¿no? para que eso ocurriera bueno continúo tras la publicación que ha sacado la revista lectura Fabiola Martínez no ha tardado en pronunciarse sobre la nueva paternidad del cantante y presentador de Mi Casa es la Tuya la mujer del artista y madre de sus dos hijos pequeño Kike y Carlos ha reaccionado a esta noticia que le ha pillado por sorpresa pero para la que ha tenido un tono cordial al final Fabiola es una persona que hemos conocido bastante en Mi Casa es la Tuya bueno los distintos programas porque ha ido cambiando el nombre y sí que es cierto que hemos visto que siempre por el bien de los hijos va a mediar nunca va a tener ninguna mala palabra sobre él ni él sobre ella tampoco ¿eh? ni Bertín sobre Fabiola es la madre de sus hijos y creo que independientemente de la ruptura que fuera más o menos traumática para alguno de ellos al final lo que prima son los niños y eso es lo importante ¿no? lo ha hecho en exclusiva para la revista 10 minutos bueno desde que el matrimonio anunciase su separación en enero de 2021 ambos han tratado de mantener una buena relación por sus dos hijos a la modelo le costó separarse de Bertín o Fornes pero tras tomar la decisión ha asegurado en más de una ocasión que no se arrepiente de aquel paso que dio al final creo que no se supo no se supo en sí por qué fue la ruptura ¿no? creo recordar que no se llegó a desvelar nos podemos imaginar que Bertín es como es que es muy charrachero que va dando piropo o haciendo piropo a las mujeres y al final pues a lo mejor puede ser que sea por algo de eso ¿no? es lo primero que pensamos ¿no? otra cosa que al final luego la realidad sea otra pero en teoría es lo que pensamos cuando relacionamos a Bertín con una ruptura con una de sus parejas al final es verdad que que Bertín pues bueno cada cierto tiempo es como que necesita esa vía nueva ¿no? y no lo entiendo porque yo creo que Fabiola lo poco que la hemos conocido en los programas era súper cariñosa no con ella con todo lo que iba allí se veía que era una persona súper súper llana súper humilde muy simpática que lo quería él que quiera a sus hijos en fin yo creo que ahí sin saber lo que pasó pero entiendo que que bueno no hay marcha atrás ¿no? por parte de ella no había marcha atrás a la modelo le costó separarse de Bertín o Fornes pero tras tomar la decisión asegurado en más de una ocasión que no se arrepiente de aquel paso que dio como decía a partir de ese punto se ha conocido a Fabiola Martínez por sí misma y aunque ha planeado en distintas ocasiones la sombra de una reconciliación lo he dicho en el vídeo anterior que sí que es verdad que siempre ha sonado que si una vuelta un regreso de la pareja pero al final si tú entiendo que es por por tema de desconfianza por tema de no se termina de fiar de él me imagino él no lo sé a lo mejor es otra cosa pero entiendo que caer en la misma trampa es como en fin con lo que hemos hablado de de Tamara Falcó y Ñigo Nieva si tú vuelves con él a sabiendas como es luego el dolor y encima viéndote casado porque bueno antes era inovio ahora ya viéndote casado planes de voz o sea planes de futuro de casa en fin veo que al final va a ser lo va a pasar mal Tamara Falcó y creo que hizo bien Fabiola en no volver a caer en la tentación de volver con él si veía que la relación no iba bien a partir de ese punto como os decía se ha conocido a Fabiola Martínez por sí misma y aunque ha planeado en distintas ocasiones a sombra de una reconciliación entre ella y el presentador en mi casa es la tuya la venezolana ha dejado claro que la separación fue la mejor decisión que ambos tomaron bueno sí que es verdad que se dijo que era una decisión de ambos al final se tiene que vender así yo no creo que sea realmente una decisión de ambos yo entiendo que a lo mejor la pareja no estaba bien pero siempre hay uno que quiere continuar y otra que y otro que que no quiere continuar en este caso yo me imagino que ella es la que no quería continuar y bueno se ha intentado vender así para que mediáticamente quizás no no sea no se pregunte y cae ha habido otra tercera persona tal lo típico ha habido otra mujer ha habido y por eso evidentemente por el bien de los niños porque al final comparten hijos lo mejor era decir si de mutuos acuerdos la sigo teniendo mucho cariño yo a él también lo típico se han lanzado mensajes cruzados de buen rollo de ahí que ahora se haya conocido la noticia de que su marido será padre por sexta vez a los 69 años Fabiola Martínez haya mostrado una vez más que tiene un vínculo estrecho y especial con Bertín y su primera impresión haya sido la de alegrarse ante esta noticia al final cuando ya no estás con esa persona y no hay mal rollo es decir ya discutiste y para la ruptura y tal y cual y luego siguen en contacto pues evidentemente por los hijos evidentemente pues lo que ya lo bueno que le venga a la otra persona no te vas a alegrar pues claro que sí si más o menos se ha acabado con buena sintonía en buen rollo y tenéis dos hijos en común tú no le puedes desear el mal es por ello que muchas veces cuando hablamos del tema Rocio Carrasco yo sigo flipando a día de hoy con que esa madre por ejemplo pues no quiera ver a sus hijos y los hijos retiren la demanda quieran seguir con ella en fin sigo flipando con este tipo de cosas yo no 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 es que es que es muy raro ver una o sea que haya una persona así una madre que pase de sus hijos en el caso de Rocio Carrasco y luego nos echemos las manos a la cabeza porque veamos en un parque que una madre es un padre le ha dado un grito a su hijo tal y cual que cada uno educa a su manera yo no estoy diciendo que eso a mí me gusta lo de gritarle a un hijo ni nada de eso y dirás vaya prenda que tiene que ser esto para eso mejor no tener hijos no sé que es peor sinceramente no sé que es peor que no seas buen padre en el sentido de que no tengas mucha moderación a la hora de educar o que seguramente ese padre lo quiera lo que pasa es que no sabe educar o que pasen de ti te abandonen tiene que ser terrible bueno Fabiola Martínez ha deseado para su expareja que sea feliz y sobre todo que disfrute muchísimo de esta nueva paternidad a ver yo entiendo que Fabiola tenía que cuanto antes mejor dar una o sea decir unas palabras o alguna reacción porque si no la van a estar atosigando y lo mejor es eso ya está que sea feliz sobre todo que disfrute muchísimo de esa nueva paternidad ya está ya nadie la va a perseguir seguramente intentarán que lo diga de viva voz con un micrófono y tal pero ya no es lo mismo ya sabemos lo que ha dicho ya la presión social va a bajar sobre ella ¿no? unas palabras muy significativas que demuestran que su historia de amor se acabó pero que entre ellos sigue existiendo un gran cariño y lo más importante de todos sus dos hijos Quique y Carlos ¿no? como decía para lo más importante para ellos son esos sí que es verdad que Bertín será como sea con las mujeres y todo lo que queráis pero como padre al menos lo que hemos visto hasta ahora no es como en este caso Rocio Carrasco ¿no? quiere a sus hijos a todos por igual y lo ha demostrado lo ha demostrado ¿no? bueno mi gente hasta aquí el vídeo de la reacción de Fabiola ha sido escueta pero lo justo para oye no me preguntéis más ya he aclarado mi postura que sean felices me alegro por su paternidad como no podía ser de otra manera siguen teniendo buen rollo ya fuera del matrimonio fuera del noviazgo fuera de la pareja pero no dejan de tener dos hijos en común mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!